¡Hola! Bienvenidos nuevamente aquí a tu canal. Para los nuevos, mi nombre es Jazmín y gracias a ahí por darle play a este video. En el día de hoy vamos a decorar esta sala como hacemos cada año. Esta es la saison número 3 y ya vamos por el capítulo número 6, creo que ya casi terminamos con la temporada de otoño en este canal. Si tú eres nuevo, recuerda que tenemos muchísimos videos de ideas como decorar de años anteriores, de este año, cocina, sala, comedor, habitación, todo eso. Muchas ideitas para que tú pongas tu casita bien bonita en esta temporada. Si me miras desde fuera de Estados Unidos, ¡bienvenido al otoño! El otoño es algo que se celebra muchísimo aquí en Estados Unidos, principalmente por el Día de Acción de Gracias, que es un día muy especial para nosotros, para darle gracias a Dios por todo lo lindo que nos ha pasado en el año. Sin mucho bla, bla, vamos a comenzar ya a darle un poquito de cariño y de otoño a esta sala. ¡Vamos! Previamente ya había quitado toda la decoración que tenía del verano y ahora voy a comenzar a decorar esta mesita. Esta mesita la quiero dejar así como que en los tonos blancos y grises, aunque estas calabacitas son un poquitito como azulitas, algo así, pero para mí se ven grises. Voy a poner este ginger jar pequeñito y van a ver lo que se me ocurrió para que vean, chicas, no compré nada nuevo, todo esto ya lo tenía. Y simplemente se me ocurrió como que ponerles una aguinalda, yo no sé cómo ustedes le dicen, estas enredaderas que compré el año pasado, antipasado, y lo corté en varios pedacitos para decorar alrededor de la casa. Estos pajaritos ustedes no los conocen hace tiempo, yo los vivo moviendo para todas partes. Y simplemente eso fue lo que quise hacer en esta área, que se quede así muy centrado en los tonos, aunque esta sala va a llevar varias tonalidades. Pero aquí está una idea simple, sencilla, en el cual no invertí nada y espero que te ilustre a ti y te dé ideas de qué hacer en tu área. Ya pasándonos a la chimenea. Ustedes se acuerdan en los primeros videos que les mostré estas letras que compré en Hobby Lobby, que dice Fall, dice así Otoño, y se me parecieron súper lindas, tienen patitas y yo me quedé, oh my God, perfecto para la chimenea. Así que aquí está, es una ideita más que ustedes pueden tener hasta en una mesa, lo pueden poner en una mesita así como la que les mostré anteriormente. Le quise colocar de la misma aguirnalda que compré en diferentes tamañitos, quise ir decorándola. No dejé la aguirnalda toda recta y toda larga en esta parte porque sentía que se me hacía más fácil en pedacitos decorarla y pues nada, en próximos años puedo decorarlo de una manera distinta también. También quise añadirle calabacitas blancas. Estas calabacitas no son nuevas, chicas, les comento que compré muy poquitas cosas y es algo que ustedes también pueden hacer, reusar y cambiar, que se vea distinto, pero sigue viéndose bonito. Para comenzar a darles esos tonos amarillitos o naranjitas del verdadero otoño, aquí le quise añadir unas flores en color naranja. Estas rositas o florecitas las tengo hace mucho tiempo y ya he decorado casi toda la casa con ella, principalmente la cocina. Añadí un poquito de calabaza y listo. Esta parte de la casa es donde nos reunimos en familia para ver televisión, para disfrutar y eso siempre hace frío. Así que tengo que tener algunos blanquins por la casa y esta esquinita siempre la voy a tener con blanquins porque es algo que se usa muchísimo. Así que la quise poner en la canastita con este cojín blanco, pero no se queda ahí. Quise añadir estos espantapájaros que ya tienen muchos años en mi casa, ya es más cariño lo que le tenemos a ellos. No sé si esta será la última vez que aparezcan porque tienen casi 12 años, chicas. Y aquí comienza más o menos el color a darles vida. Estas flores las compré en Michaels y la latita de metal la tengo hace tiempo desde la línea Grove. Les dejo todos esos links en la parte de abajo y pensé cuando vi las flores que estaban, de por cierto, en liquidación, mis nenas. Pensé que iba a ser perfecto para el estilito que yo quería darles, así como que blanco, naranjas, mostazas, colores así. Yo pensé que esto iba a ir perfecto. Añadiendo un poquito más, compré esta pajita. No la saqué del plástico como uno debería de hacer porque tengo gatos. Y si el gato encuentra toda esa pajita ahí suelta, ya me imagino yo limpiándolo diario. Pero nada, añadí también otro espantapájaro, una muñequita. Quise buscar la vuelta de cómo acomodar lo que se vea más bonito. Me entretuve bastante en eso, pero ahí está más o menos la idea que quería proyectar para esta chimenea. Ahora sí vamos para la área de los muebles y la coffee table. Que en realidad mi coffee table, como tengo niños chiquitos, ya saben que es de este diseño, aunque está muy en tendencia. Esta bandejita la compré en Honggood. Y este jarroncito, ustedes saben que lo tengo hace muchísimo tiempo. Y entonces me opté también por irme por los tonos claros. Pero ya verán que le daré un toquecito acá porque no me puedo alejar mucho de los tonos que tiene mi sala. Que son grises y blancos, pero sí le doy su toquecito. Compré las velitas en Hobby Lobby y también en Big Loss, donde se ponen las velitas. Aquí están las flores que voy a colocar. Las compré en Walmart a $3 dólares. No, por ni creer. Las corté todas para poder organizarlas de una mejor manera. Y esta calabacita la tenía desde hace tiempo, pero si no me equivoco es de Care Clean. Ya aquí vamos a retirar los tonos rosaditos que ustedes saben que puse para este verano. Y aquí voy a añadir estos cojines de color mostaza. Que va más o menos con los colores naranjas y todo eso del otoño. Pero estos cojines no son nuevos. Lo que pasa es que compré un cover de cojines. Les voy a dejar el link aquí abajito para las que les interese. Y la verdad que me encanta ese material velvet en los cojines. Este cojincito sí que es nuevo. Es de Hong Good. Me gustó muchísimo porque es bien suavecito y tiene esas calabacitas bien bonitas. Con los tonos en realidad que yo quería. Que eran los grises y la naranja. También me conseguí este blanket en esta tonalidad. Súper rica, súper suave. No tengo blanket de este color. No voy a ni creerle tantos que tengo por la casa. Y me pareció súper bien porque va un poquito más o menos con el tono. Y también así. Pienso que esa tonalidad, ese color que elegí para el blanket iba a estar muy chévere en esta sala. Me gusta colocar los blankies así como recostaditos. Como se ven en las tiendas, en las revistas. Me encanta dejarlo así. Se siente la casa como bien confortable. Como que ¡ay qué rico! Vamos a sentarnos todos aquí a currucarnos a ver televisión en las noches. No sé. Es un área de paz para mí cuando nos sentamos acá con todos estos cojines bien ricos. Y blanques. Y la chimenea. Como que es algo bien chévere. Bueno mis nenas. Este video es solamente una partecita. Ya les tengo grabados el del comedor. Las escaleras. Y ya ahí creo que cerramos la season de otoño. Muchas gracias por ver este video. Recuerda pasarte por toda la season de este año. Los años anteriores. Y próximamente en Navidad. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone.